A ver chicos, saquen los regalos que les van a dar a sus compañeros Aquí ya pueden agarrar sus fresas Agárrala y se la llevas a tu mamá o a tu hermana ¿Qué pasó? ¿Para mí? Gracias Ahora ya se las damos ¿Para mí? Gracias ¿Para quién es? Para Axel ¿Para mí? ¿Qué pasa?